¡Suscríbete al canal! Nos ponen hoy las cosas que me parece que nos las van a poner muy complicadas, ¿eh? Así os lo digo, chavales Vamos a ver Saltamos a la aventura, venga ¿Ha cubierto? ¡Oh, eh! ¡Madre mía, ni salir! ¡Recula, recula! ¡Recula, majo! ¡Muérete! Está complicadillo, ¿eh? Está complicadillo Me han bajado estos, ahora encima ¡Bah! ¡Bah! Con lo vinky, vamos, joder Con lo vinky, vamos Me cago en la leche santa Venga, otro menos Venga, venga, venga ¡De no vale, hijo mío! ¡De no vale, hombre! Madre mía, madre mía, chavales Esto va a ser Esto es inviable, ¿eh? Esto no sé yo, ¿eh? Esto no sé yo qué va a pasar, ¿eh? Esto es inviable, ¿eh? Esto va a haber que buscar otra manera de hacerlo Agáchate y vuélvete a agachar A ver que los agachaditos no saben, yo qué sé, cantar ¡Ya va! ¡No, joder! ¡No! La primera en la frente ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, vamos allá ¡Venga! ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Venga! ¡Poco eso! Ni le da ¡Vamos! No pensaba que estaba muerto No pensaba que estaba muerto, joder No estaba muerto, joder Estaba bebiendo caña ¡Oh! Recupera Venga, 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 venga Es posible, es posible No, no, no es posible No es posible No es posible, no Vamos, vamos ¡Ey! Corre pa' allá ¡Cobrete! Venga, una micro Venga, vamos Hemos mejorado en algo, por lo menos En algo hemos mejorado, por lo menos Uf, 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 uf Aguanta aquí un poco Aguanta Venga, muérete, joder Ya te ha costado Hay más Ahí viene otro Creo que ha bajado otro Sí ¡Buah! Lo hemos conseguido, chavales Buah Es que estaba callado Porque es que no sabía ni qué decir No sabía ni qué decir Eso lo hemos conseguido A ver Vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí Venga Perfecto Vamos a venir aquí ¿Y ahora esto qué? Anda Ah, sí, eso es Aquí lo tenemos Venga Digo, pues qué pasa Que no sale el triángulo Sí, sí, sale Sí, sale, chavales Sí, sale Buah Buah Venga, ya estoy Ya estoy Concentración, por favor Lo siento Ya lo siento Poco Lo he comentado muy poco Pero es que no podía No podía, de verdad Estaba súper concentrado en ello Porque me ha costado lo mío conseguirlo Me ha costado lo mío, eh Es que no quiero imaginar Cómo será el brutal Tendré que mirar el tema De los glitch A ver Cómo hacerlo Porque Es increíble Es increíble Qué complicado En aplastante Y es que nos queda el brutal Que es que el brutal Te dan dos tiros Y estás muerto O sea, dos tiros Y al otro medio Ya dan uno Y al medio Siguiente Y ya estás muerto Es que es increíble No sé Si el brutal Va a ser viable Para conseguirlo Pero bueno Habrá que intentarlo Venga, venimos por aquí otra vez Ahora vamos por aquí Ahora voy a aprovechar Ahora ya que parece Que estoy un poco más tranquilo A saludar A mis queridos suscriptores Un saludo para Enray Para Android HD Si está por ahí Para Lobox Bueno, ¿qué más? Podemos dar saludo Troll, Cox, Gameplay Esperate un segundo Que estoy aquí Vamos 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 Abre, Nick Abre el agua Joder Abre Nick Abre el agua Copón Nick Abre el agua Copón Venga Ahí lo tienes Ahí lo tienes Venga Perfecto Entonces A ver Venimos por aquí Ahora Venimos por aquí A ver Y subimos Por aquí Venga Sube Sube Venga Perfecto Perfecto Venimos por aquí ¿Dónde? Seis Desbloquear el pasado Perfecto Lo hemos conseguido Hemos llegado hasta aquí Bueno, también eso Estamos con los saludos A Condoriano También un saludo Que sueles estar por ahí Gracias por estar aquí Un saludo para ti también Y para todos vosotros Gracias por estar ahí Espero que os esté gustando Darle al botoncito de like Si es así Y si no sois suscriptores Quien esté viendo este vídeo Os invito a suscribiros Bueno, aquí se lía también la cosa Aquí se lía también la cosa Venga, vamos a ver Espera un momento Sí, espera un momento Claro, es que No te puedes estar ahí A esperarte Cúbrete, vamos Me han tirado una granada Me han tirado una granada Me han tirado una granada El cabrón de Venga, muerto No, no, no Igual vuelvo atrás, eh Tenía que haberlo hecho antes Tenía que haberlo hecho antes Cago en la leche santa Ostras, me he cargado los dos No me preguntéis cómo Pero bueno, se he cargado, eh No me preguntéis cómo No, no, no Con lo bien que me había salido Con lo bien que me había salido Venga, vamos Venga, ahí Venga, es que se me olvida Recargar, también Venga, foto ¿Dónde está el otro? Está ahí Dios, ya Enseña la cabecita Joder Perfecto A ver, vamos a por munición Importantísima la munición ¿Dónde está la munición de este? Aquí Importantísima la munición Aquí no teníamos Igual antes de entrar Bueno, se ha entrado la puerta O se ha derrumbido todo O se ha derrumbido todo No, derrumbado No derrumbío A ver, de tesoros Creo que dijimos Que hasta el capítulo 13 No teníamos ya el mayor problema Uy, 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 uy Esto también era complicadito De verdad Venga, vale Perfecto Vamos a recargar Perfecto 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 Recargamos Hay que estar con el recargado Todo el rato Porque Si no No me puedo quedar fuera de una cobertura Sin Sin balas Porque si no es cuando la liamos Si no es cuando la liamos Aquí tenemos PM Nada La PM que le den por el saco De aquí no podemos pillar más munición De la PM Que no quiero la PM Y este no tengo No puedo coger más munición Vale Vale, 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 vale Pues venga Continuamos Venimos por aquí ¿Qué es esto? Y le damos la palanquita Venga, le damos la palanquita La palanquita La palanquita Ole la palanquita Ole la palanquita Ole la palanquita Ole, 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 ole Venga Abierto Saltamos Venimos por aquí Ahora hacemos así Porque como el este Ya no lo sabemos No nos vamos a estar a tonterías No nos vamos a estar a tonterías He dicho Nate Nate Tú estate a tonterías Tú déjame en ridículo Aquí delante de todo el mundo Tú estate a tonterías Venga Así Venga Ven por aquí Salta por aquí Salta por allá Manda la paloma esa A cascarla A cascarla Directamente Ven por aquí Dale al triángulo Venimos por aquí Tiramos esto Venga Nos caemos Decimos Ay, ay, ay Oh, Dios mío Se nos va a caer encima Oh, por favor Tírculo Tírculo Venga Corre Nate Corre Nate Venga, vamos Vamos Nate Lo que puedes hacer rápido Es lo rápido Porque Hay otras zonas que hacemos lentas Y hay que aprovechar las que se pueden hacer rápido Venimos por aquí Saltamos por aquí Venimos por aquí Tampoco excesivamente rápido No nos vayamos a caer Y tengamos que hacerlo todo otra vez A ver si por correr Vísteme despacio Que tengo prisa Como bien se dice Trepamos por aquí Trepamos por aquí Trepamos, trepamos Y venimos aquí Y ya estamos aquí Caemos aquí Perfecto Oh, oh Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Soltamos Venga Venga, no pasa nada Trepamos Trepamos más Ahora que hay que hacer Venir por aquí Venimos por aquí Venimos por allá Tenemos que caer Na, 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 na Hay que caer Venga, pues caemos aquí Caemos aquí Ahora saltamos enfrente Perfecto Subimos aquí ¡Esto, esto, esto! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale Que se cambia la cámara Y me lía Venga Venimos por aquí Trepamos 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 Como lo auténtico monete Y cogemos la llave Y cogemos el copón Escristo Perdón Gracias Venga, gracias Perdona y gracias Venga y bajamos Baja, Nate Baja, 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 baja Perfecto Tenemos las llaves Que No las hemos mirado Pero que ya sé dónde van las llaves Que es que no No, no, no Por aquí no te tires Descuálgate mejor Porque muchas veces Que muere Ya lo hice una vez Salte y morí Hay que descolgarse Es un blandenga este, Nate Venga, venimos por aquí Abrimos la puertecica Abrimos la puertecica Ajá, no Ajá, no De acuerdo De acuerdo Perfecto Perfecto Ay, espera Que se entra por aquí A ver, por aquí no teníamos a nadie Vamos a rebuscar un poco No vaya a ser que haya munición Porque me parece Que aquí también viene una zona complicada de narices Me parece que aquí viene una zona complicada de narices Sí señor Vamos a coger Todo lo que nos brinden ¿Qué hemos tirado? 31 de pipa por 40 de esto Y la K la tenemos a tope Yo creo que vamos a ir con la K Sí, ¿no? Vamos a ir con la K Venga Sal Bueno, puede ser No tenemos que salir aquí Sino aquí Venga, tranquilidad 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 Venga, tranquilidad Tranquilidad Ahora vamos a estarnos aquí Hasta que se relajen las cosas La cargamos Venga, perfecto Viene más gente Vamos a tirar una granadita ahí Por si acaso ¿Le viene bien alguno? Creo que no Pero bueno No pasa nada Venga, perfecto Vamos a cambiar a esta Ha muerto así En plano tú Ha muerto en plano Así Ahí la tienes Movienta Buah, la pillo de pleno Sí señor La ha hecho La ha hecho adrede Y no le doy Creo que ha muerto Viene más Adentro Ahora Ahora Conseguido Buah Conseguido Chavales Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno que viniste Que bueno que viniste ¿No? Oye No ha ido ni tan mal Ni tan mal Una weiss Mira Una weiss Oye Pues que no ha ido ni tan mal Me lo esperaba yo peor Me lo esperaba yo bastante peor La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga Pues yo creo que ya hemos visto Todo lo que había que ver Vamos a pillar No, no, no Espera No abras esto todavía Coge primero Que no abras eso Nate Joder Joder Primero la munición Eso es Ahora sí Ahora abrimos la puerta Ahora abrimos la puerta Y nos vamos Venga Venimos por aquí Yo veo que se te cierra encima Venga No pasa nada Subimos por aquí Chavales Menos mal Oye Pues ni tan mal Ni tan mal Nos ha ido este enfrentamiento Tened cuidado Porque aquí ya tenemos A un cabrónido Ahí ya teníamos A un cabrónido Que ya ha muerto Venga Dos menos Ese se esconde allí Ya tú Alba No, no, no La he liado Venga Un son menos Que le den La he liado Porque le he dado Dos disparos Ok Ves Le había dado Había uno Con la esta O sea Que viene otro Venga ahí Venga ahí Joder ¿Quién viene ahora? Que oído ¿Qué me parece que aquí No dejaban de venir Si no Si no te acercabas Que lo que es No, sigo con esta Más munición Más munición Vamos No Vamos a hacer algo Aquí no había un video Vamos a petarlo ahora Y ahora van a reventar aquí a Peñita Más, venga, más No van a venir dos tíos, ¿o qué? Tres Cuatro ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? Han cambiado las tornas, ¿eh? Cabrón y dos ¿Ahora han cambiado las tornas, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah ¿Eh? Ahora ya no venís más, ¿eh? Dios, cabrones Cabrones Ahora no vienen Venga, les dan por el culo Bueno, chavales, oye, pues que va bien la cosa, ¿eh? Va bien, 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 bien la cosa Yo pensaba que iba a darse peor Fíjate por qué Pensaba que se iba a dar peor, pero no Pero no, va bien la cosa Venga, venimos por aquí Venimos por aquí Caemos por aquí Caemos por allá Y en lo que bien caemos Nos vamos a marchar Venga, por aquí ya nada Por aquí ya nada Ah, sí, la puerta está callada A ver, por aquí nada, nada, nada Nada, nada, nada Y más de nada Entonces, llegamos a esta zona Amigo Amigo, esta zona ya es buena Esta zona es buena Vamos a ver qué nos cuentan aquí ¿Vamos a pillar la munición primero? Sí Venga, y luego vemos lo del casco Vamos allá Vamos a ver la cinemática No son españoles Son ingleses Vaya Fletcher Hemos ido a la gran torre Rezaré para que pueda reunirte allí con nosotros Francis Drake Caray Lo has conseguido ¿Pero qué estabas tramando? Oh, 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 oh Uf Uf, uf, uf Menos mal Menos mal Qué cabrónido Cómo ha salido el tío, eh Te amo a pillar la voz Aunque de acá creo que tengo mucha munición Pero bueno A ver dónde salimos ahora Bueno, pues aquí en esta zona no Aquí en esta zona no Aquí dámela acá, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dámela a micro primero Y dámela acá Porque ahora viene tiroteo Ahora viene tiroteo Ahí está la torre de Drake Esta debe de haber sido la torre de Drake Efectivamente, Drake Ya viene Al suelo, eso es tú al suelo, majo Otro menos Uy Tres balas Toma, no me han hecho falta más ¿Queda alguien por ahí? No aparece Venga Perfecto, oye Que vamos Perfectamente, eh Chavales Vamos perfectamente Sí, sí Va bien la cosa, sí Va muy bien, oye Hemos empezado un poco cojeando Pero Pero hemos remontado bastante bien, oye Hemos remontado bastante bien A ver Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ya no tenemos nada que ver Más que trepar No tenemos que ver Tenemos que trepar Entonces trepamos aquí Trepamos aquí Trepamos aquí Y ya cogemos el tesoro que había ahí a la derecha Venimos por aquí Venimos por allá Saltamos aquí Y sal Eh Sal Eh Sal Eh Saltamos He dicho, joder No lo he dicho Pero lo digo ahora Saltamos Y ahora tenemos otra zona aquí ¿A dónde ha ido? ¿A dónde has ido, Elena? Venga Saltamos aquí ¿O qué saltas ahí? Imagino Eso es Eso es Venga Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora para este otro lado Por aquí Por aquí Podemos incluso venir por aquí Así nos subimos Y saltar aquí Y ahora A la izquierda Perfecto Seguimos Se cae, se cae, se cae, se cae No se cae Venga Llegamos aquí No, esto se cae, se cae, se cae Trepa, joder Uf, uf, uf Uf Menos mal Menos mal que hemos llegado Madre de Dios Pensaba que se caía Venga, subimos Subimos Y aquí estamos Porque hemos venido Aquí estamos Porque hemos venido A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada Siquiera No hay menos No tenemos nada Pues tiramos para arriba Aunque sí Aunque sí Nosotros para arriba A la torre de Drake Vamos a la torre de Drake Vamos por aquí ¡Onda! Ya hemos llegado Y cinemática Vamos a ver Debía de ser la torre de Drake ¿Pero qué estás buscando? ¿Eh? Vaya Eso ya me suena más ¿Eh? Los barcos no partieron Elena ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Qué mierda! ¡Buah! Casi no llego Casi no llego Casi no llego Madre de Dios Bendito Cinemática Lo de buscar tesoro Se te da mejor que a mí Pero dudo mucho Que vayas a encontrar El dorado ahí ¿Cómo te has metido En este lío? Intentando rescatarte A decir verdad ¡Qué detalle! Ladrichos De arenisca Y estuco Bortero de caliza ¿Y cómo sabes tanto de esas cosas? Mi programa Episodio 4 Arquitectos del Nuevo Mundo Sí Creo que con un buen tirón Sacaremos estos barrotes ¿Qué? No, espera ¿Estás segura? Aparta de mi camino Estúpido Cepatán Abre la maldita puerta Oh, mierda Ah Tren Eddie y Raya Debe suponerlo Un documento fascinante ¿Eh? Parece que el tal Ser Francis y yo Seguimos los mismos pasos No te sobrevalores Eddie Siempre seremos enemigos ¿Eh? Oye, te diré una cosa Llévame al oro Y puede que te deje vivir ¿Ya está? ¿No hay más? Morir ahora O ayudarte Y morir más tarde Es difícil elegir Pero ¿Sabes? Elijo morir ahora ¿A mí cómo? Escucha, gusano Me habían prometido un tesoro En esta maldita roca Mis hombres Están muriendo Ni siquiera pueden salir a mear Sin escolta Y no tengo nada Que ofrecerles Te voy a proponer algo Me ayudas a encontrar el tesoro Y quien sobreviva Se lleva el oro Y la chica, claro ¿La chica? Vamos Eddie La chica se fue hace rato Ya estará fuera de la isla Pidiendo ayuda Taí, cuchín Nunca se te dio bien el póker La encontraré Te lo aseguro Una chica no puede causar demasiados problemas ¿Y bien? ¡Vámonos! Gracias ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Buen trabajo! Gracias ¡Eh! ¡Eh! ¡Buca Pinto! ¡No se puede! ¡El Diján Mereka! ¡Tras ellos! ¡Ja! Pues menos mal que no podía dar guerra El E2 puede lanzar granadas Vale ¡A por ello! ¿Sabéis a dónde está yendo? ¡No! ¡Oh! Madre de Dios Va a estar complicado, ¿eh? ¡Uf! A estos no A estos les voy a disparar así Venga, vámonos Venga, vale, vale, vale Así los aguantamos ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Buah! Va a ser complicado, ¿eh? Venga, por lo menos ya hemos salido de ahí Venga, vamos, 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 vamos Así, 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 así Así hay que ir, chavales Venga, perfecto, perfecto Venga, ahí, perfecto Venga, 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 vamos, vamos, vamos No vamos mal, no vamos mal Venga, ahí me han dado un toque No me tendrían que haber dado Venga, perfecto Perfecto Venga, vamos muy bien, vamos muy bien Vamos muy bien, chavales Venga A ver si nos está dando bien A ver si nos está dando bien la cosa Espérate, anda No hables antes de tiempo Por lo menos aquí tenemos punto de control ¿Quién viene por el franco? No ve a nadie ¿Dónde están? No sé, casi vas despacio tú para que vengan Venga y venga y Madre de Dios Lo bien que es este Lo bien que se está dando hoy, ¿no? ¿Dónde van? Venga, ahí, perfecto, perfecto Oye, 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 oye Perfecto ¿Dónde están? Joder, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Oye Estamos bien, ¿eh? Oh, no la ha dado Ahora sí Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante, bastante bien Bastante Oh, oh Venga, media vuelta Venga, vámonos Vamos, Elena, vamos Vamos, Elena, vamos Tú conduce, Elena Venga, tú a lo tuyo Ahí está Ahí está, perfecto Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Oh, no Venga, eso se han chocado Este tiene que morir Vale Venga, le hemos dado Venga, perfecto Venga, perfecto Venga, venga Ahí, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, ¿eh? Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien, chavales Vamos muy bien Vamos muy bien Muerto Vamos muy bien, muerto Vamos, joder Venga, no pasa nada Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Venga, vamos allá Vamos allá, vamos allá Venga, chavales, vamos, vamos, vamos Que vamos muy bien, que vamos muy bien Que hoy vamos muy, 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 pero que muy bien Venga, venimos por aquí, venimos por aquí, venimos por aquí Muerte Muerte Oh, 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 cinemática Sí, sí Sí, sí A ver qué pasa No, no, espera Venga, cógeme la mano Muy bien Vale ¿Estás bien? Sí, bien ¿Tú estás sangrando? Es lo que tienen estas cosas Larguémonos de aquí Vamos ¿Vais a alguna parte? Eh, Eddie ¿De verdad pensabais que podríais escapar de moi? No, no, solo le estaba mostrando a la señorita las vistas Cállate Acuesto que tú también trabajas para ellos ¿Qué? ¿Pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¡Acá voy! ¡Maldita sea! Este tío está tarado Eddie ¡Cálmate, amigo! Aquí acaba vuestra suerte Y vuestra visita Y ahora Dame ese mapa Agárrate Vale Me rindo Tú ganas Eh No te muevas Calma, Eddie Estoy sacando el mapa Como has dicho He dicho que te agarres ¿Qué eso hago? Pues dámelo ya Me has dicho que no me moviera Creo que vas a tener que venir a por él ¡Tai Kamu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tachín! Pues nada, chavales Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Si es así Dadle al botoncito de like Suscribiros si no lo estáis A mis queridos suscriptores Un gran saludo Enray Android HD Lowbox Eh Trollcox gameplay Eh ¿Cómo es este amigo Que no me sale ahora el nombre? Me cago en la leche santa Espera un momento Espera un momento ¿Aún me dan de matar Antes de que me salga el nombre? Es lo que he hecho Espera si es un momento ¿Dónde está? No me va a salir el nombre Me cago en la leche Ya me han matado y todo Ya me han matado y todo A ver Un momento Que no diga Dejad de matarme Hombre Dejad de matarme No quiero morir Condoriano Joder Condoriano Bueno Pues un saludo para todos vosotros Espero que os haya gustado A los que no estéis suscritos Os invito a suscribiros Y nos vemos en la próxima Un saludo Y adiós chavales Hasta luego Ah Bueno Antes de nada No olvidéis compartirlo Que casi se me olvida a mí Como siempre No olvidéis compartir los vídeos Un saludo Y adiós chavales Hasta luego Y adiós chavales